Atraviesa el portal de la imaginación para llegar a tu canal de modelismo estático Bienvenidos a Jovi Pasión Hola amigos, en el programa de hoy Paco Naranjo realiza el pintado del terreno de Sir Lancelot Bien, pues comenzamos ya de lleno con la decoración del terreno y para ello hemos comenzado por darle una especie de capa de imprimación a las partes en las que no está la tierra cubierto del marrón este de color tierra vale, le hemos dado una capa de imprimación en negro a pincel ok ahora seguiremos dándole un poco más con otros colores que os iré diciendo pero primeramente una capa de imprimación de negro a pincel y a continuación con la referencia de pintura al óleo de la marca Arteulon esta que os enseño a continuación aquí la tenéis os enseño la caja para que tengáis referencia Arteulon la referencia es el color gris ABT100 Neutral Grey hemos dado una capa de pincel seco por toda la parte que nos interesa de roca en principio sería una capa primera y después con diferentes colores que os iré mostrando iremos acabando esta fase de pintura de lo que son las partes de roca ok una vez hecho hecho vamos a proceder a aplicar con la técnica del punteado con un pincel plano un pincel baixo de celdas duras vamos a ir aplicando un pincel seco con punteado con esta referencia de model color vallejo ok, vamos a ir punteando este color verde, amarillo por toda la superficie de la roca para ir creando unas texturas e ir creando una gama de color vale que vaya haciendo que que la impresión que tengamos de la roca pues sea sea real y sea verdadera vale la roca va a tener un digamos un color más bien oscuro al final vale que ya os iré a través del del vídeo pues ya os iré mostrando ok vamos a proceder con la con el pincel seco de esta referencia y os lo muestro a continuación sobre un recorte de evergreen de plástico procedemos a colocar unas gotas de la referencia que os he dicho y iremos punteando con pincel seco con un pincel plano como este vale iremos punteando por todas las zonas que nos va interesando vamos cogiendo una cantidad y vamos punteando por la zona donde nos va interesando sobre todo de la parte como os he dicho de roca toda la parte de roca vamos punteando y vamos creando digamos que una textura vale vale y así del mismo modo por toda la superficie vale rocosa ok bien no sé si se puede apreciar pero una vez dado el lo que sí vale estoy viendo en pantalla que que sí que se ve claramente el punteo que le hemos dado a pincel seco o semi seco en las zonas que nos interesan que son la unión de la tierra con la roca vale en esta zona donde le hemos aplicado este referencia de Vallejo verde amarillo y a continuación vamos a aplicar unas luces vale con la referencia que anteriormente os enseñé con esta que está aquí la Stylum vale también a pincel seco vale a grosso modo por todo lo que es la parte de roca del rocaje vivo como decía un humorista de televisión vale y ahora vamos a ir aplicándolo ok bien para esta parte lo mismo sobre una plancha de Evergreen que ya nos vamos a utilizar para otros menesteres aplicamos un poquitín de óleo de las referencias mencionadas y con una brocha bastante grande vale que nos coja la mayor superficie posible para ir dando luces a grosso modo sobre todo una extensión amplia luces máximas vamos a añadir este gris y posteriormente en las máximas un poquitín de blanco ok lo veis aquí gris y un poquitín de blanco vale y vamos a ir extendiéndolo a todo lo que es la parte de la roca ok secamos bien sobre una servilleta del pincel y ahora con mucho tacto y con mucho cuidadito vale vamos aplicando la misma técnica que antes de punteo allá donde nos vaya conviniendo vale para ir dándole una textura a las rocas ok vamos aplicando quedándonos siempre mejor corto que no yéndonos al exceso vale poco a poco vamos aplicando esta capa ok que después iremos añadiendo blanco para darle unas luces máximas yo sé que el pincel seco es una técnica un poco digamos yuyu por llamarlo de alguna manera un poco denostada vale no se suele aplicar mucho pero bueno para algunas cosas sí que es muy práctica muy útil y muy versátil para para ciertas cosas como ejemplo que tenemos delante lo que estamos haciendo ok vamos aplicando yendo muy despacio controlando mucho la cantidad de óleo que vamos depositando con la que vamos trabajando para no pecar de seco y empatar la zona que estemos pintando no os importe el hecho de que tapéis tapéis el verde que hemos dado anteriormente un poquitín con esto vale porque posteriormente daremos también otra pasada para aumentar un poco ese verde que tenemos ahí vale vamos como he dicho anteriormente depositando ok veis que los signos están ahí marcados en la piedra posteriormente con unas aguadas iremos marcando en negro marcando el interior de los mismos para ir resaltando esta técnica es muy sencilla aunque bueno también tiene su su parte de de control y de saber aplicarla iríamos cogiendo ahora un poquitín de blanco vale mezclándolo sobre la sobre el evergreen vale en fresco para después trasladarlo a las zonas de trabajo que nos interesa ok tenemos una luz máxima en las partes sobre todo superiores donde alcanza más la luz cenital con la que trabajamos ok vale y así vamos alcanzando el color que nos va digamos que interesando para toda la roca ok allá donde vaya necesitando un poco más de blanco le vamos añadiendo un poco más de blanco pero ya le digo con mucho control y cuidando siempre de no pasarnos en la aplicación para que no empachemos la zona ni resulte tampoco un trabajo demasiado gordo vale no os preocupéis por los brillos que os produzcan los óleos que muchas veces se tiene mucho miedo y mucho respeto por esto y algunas veces por eso se desecha la utilización de los mismos por el brillo que causa pero bueno que esto está solucionado con los barnices mate que tenemos ahora mismo en el mercado de diferentes marcas ok los cuales podemos utilizarlo y matear la zona que nos interese le vamos dando por todo ok aquí tendríais el resultado añadiríamos retocaríamos un poquitín allá donde se haya perdido un poco el color verde que dimos en un en un paso intermedio vale y retocaríamos un poquitín y daríamos este color verde por la zona otra vez repetidamente de de la piedra que nos interese ok que nos interese ¡Suscríbete al canal! ScaleWorld, especialista en modulares para nuestra mesa de trabajo, ya llevaba unos meses aplicando el 10% de descuento a nuestros suscriptores y seguidores. Y ahora, ModelExpert RC, juguetería técnica, se suma a esta iniciativa duplicando su descuento hasta el 10%. ModelExpert, como podéis ver en estas fotografías, cuenta con un extenso surtido en maquetas y materiales para nuestro hobby. Están actualizando su web y por ahora aparecen pocas referencias de kit en plástico, pero podéis contactar con ellos y pedirles lo que necesitéis. Veamos algunos ejemplos ahora que se acercan las navidades. En esta espectacular cabina de pintura tendríais un descuento de 16€. En este conjunto para aerografía ahorraríais 18€. Pero en este magnífico kit en madera de la NAO Victoria 22€ y en el de la Santísima Trinidad 46€ de descuento. Pero aún hay más, en este dron 20€ de descuento o casi 50€ en un coche de radiocontrol de alta gama. Y podéis beneficiaros de la gran variedad de productos de su amplio catálogo. E igualmente en ScaleWorld, solo con poner el cupón HobbyPasión al finalizar la compra, se os aplicará el 10% de descuento en sus magníficos modulares para nuestra mesa de trabajo y en todos los productos que tienen para nuestro hobby. De la misma manera, ponga el cupón HobbyPasión al finalizar tu compra online en ModelExpert y os beneficiaréis de un 10% de descuento automáticamente. Muchas gracias a nuestros patrocinadores por el extraordinario esfuerzo de realizar este 10% de descuento en sus productos en los tiempos que corren. Para seguir mejorando y creciendo, dándole al like de los programas y suscribiéndote. Y si ya lo has hecho, animando a tus amigos a que lo hagan. Recordaros que también estamos ya en mi Instagram, en r.o. HobbyPasión, donde podrás ver avances de los proyectos en curso, recordatorios de obras ya realizadas y muchos otros contenidos. ¡Suscríbete al canal!